¡Suscríbete! 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 ¡Apachico! ¡Hasta Pantera y Corona! ¡Apachico! ¡Apachico! ¡Hasta Pantera y Corona! ¡Hasta Pantera y Corona! ¡Hasta Panую! Viarla, 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 vi riot, vi liliudon yo no soy marinero Soy marinero, soy capitano, soy capitano Como me intercarapá Como me intercalpé hasta lugar Me hac Blake more ¿Dónde puedo mengarles lo que quisiera? Como me intercalpá Yo soy marinero Yo soy marinero por mi cielo Por mi pecho hay mentira el trigo hay mentira el trigo de compasión que se acabe la lámula que se acabe la lámula bailando nosotros bailando el marina bailando el marina bailando el marina yo soyドン yo soy malinero porque se levanta porque se levanta ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso fuerte un aplauso fuerte para el segundo dé que mayoró la vaca para todos ustedes.